Ciudad de México, El Universal. Guión revelan el póster de la próxima cinta de Hellboy a través de redes sociales. Hace unas horas, en la cuenta oficial de Twitter de la película, se publicó la imagen en la que aparece David Erbauer, como el famoso demonio rojo, Legendary F. Fuego Almohadilla Hellboy, In Theaters April 12, 2019. PIC.twitter.com barras ccfet9wt, Hellboy, arroba y waymovie, Octover 1, 2018. En el póster se lee también Legendary F, y se pueden ver los cuernos del personaje, creado por Mike Mignola. Fecha de estreno La Nueva Historia, a estrenarse en Estados Unidos el 12 de abril del próximo año, se sentará alrededor de un Hellboy atrapado entre el mundo humano y el sobrenatural. ¡Suscríbete al canal!